Amigos, 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 ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? El día de hoy tenemos un tema que ha estado sonando en todo internet Y creo que es un buen lugar, es un buen tiempo para poder expresarme Como verán, pues no puedo ocultar mi tono de piel, mi color de piel Soy moreno, prieto, si ustedes quieren Y a lo largo de toda mi vida, desde que tengo memoria La gente nos ha puesto etiquetas De malvivientes, de rateros, de analfabetas De un buen de cosas, amigos Soy mexicano, de hecho me puse este sombrito Para simbolizar mi país Pero lamentablemente se vive racismo Aunque la mayor parte de los mexicanos somos de tez morena Algunos pensarán que eso no existe en México Solo pasa en Estados Unidos o en algunos países Y déjenme desmentir que no Y a mí me sucede a diario Desde ir a un supermercado, una tienda departamental Un Walmart, te empiecen a seguir los guardias de seguridad Hasta en un trabajo Que te den la labor más ardua Que te pongan a cargar cosas O que te pongan en el sol Y gracias a ustedes, a la vida A Dios me ha dado un poco de exposición Pues bien, les voy a platicar un poco de mi vida Desde pequeño he sido etiquetado Si porque no tenemos dinero Si porque estamos gordos Porque tenemos diferente orientación sexual En fin, el racismo abarca un buen de cosas En mi adolescencia, al salir a la calle Los policías pues te persiguían Te bolseaban, te escurcaban Pensaban que era un criminal Como se lo repito en los trabajos A mí me daban el amor más arduo Estar en el sol, estar quemándome Y sí, ciertamente nosotros estamos más dotados Con más fuerza Resistimos más Y no me van a dejar mentir, amigos Aquí en YouTube En los medios Sin duda alguna Ser moreno Te cuesta un poquito Subir más Si ustedes se ponen a revisar Los canales de YouTube Las personas que son güeritas Blancas Bonitos Les va un poco mejor Ustedes pueden ir a corroborar Los canales más grandes Son Güeros Tampoco estoy abriendo el paraguas Y estoy diciendo Que mi color de piel Es un impedimento Para crecer En cualquier tipo de ámbito No, 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 no Pero sí me ha costado Un poquito más Subir en este medio Que es YouTube Al subir los videos Yo soy el primer crítico Y digo ¿Sabes qué? Este video no estuvo bien Este video le faltó más Pero también No voy a demeritar Todo el trabajo Que hemos hecho Que si yo me calificara Me pusiera un 8 Quizás hasta un 9 Porque de verdad Que yo día a día Les quiero entregar Un buen contenido Hay canales en YouTube Que están creciendo De volada ¿Y de qué tipo? Pues que me compro Mi coche nuevo Que gasto 50 mil pesos En esto En fin Estos canales tampoco Los estoy criticando Creo que están haciendo Un buen papel Y creo que si están arriba Es porque también se lo merecen Porque también le echan ganas Y porque también trabajan ¿Y por qué este contenido Está siendo muy viral? ¿Por qué este contenido Le ha estado yendo muy bien? Porque nosotros queremos Saber qué se siente Tener un coche nuevo Que cueste 2 millones 5 millones de pesos Una casa súper bonita Ropa extravagante Por medio de los videos Quisiéramos sentir Quisiéramos ver Qué es lo que se siente Y sí Yo soy una persona austera Si lo ven No tengo joyas Lo único bueno Es mis teléfonos Y es porque Es mi oficina No lo veo como un lujo Lo veo como una inversión Y créanme Si yo subiera un video Ah me compro Un avión Me compro un jet Créanme que ese video Tendría muchas visitas ¿Por qué? Porque queremos conocer Un jet privado Quisiéramos sentirnos Esa persona Y así nos damos cuenta Como esos videos Tienen muchísimas visitas Y también ustedes Pueden corroborar Estos datos Youtubers que están Hasta arriba Hasta en el top Son blancos Son güeros Qué pasa con los gameplays Y esto es muy triste La mayoría de las personas Que ve los gameplays No tiene el videojuego ¿Por qué? Porque si tuviera el videojuego No estuviera viendo Cómo juega Juanito O el FIFA Gracias por ver el videojuego